Eso, tanto que el techo que protege la zona arqueológica del Templo Mayor, pues no resistió las granizadas y se vino abajo. Sí. Debido a la granizada que cayó ayer en la Ciudad de México, colapsó el techo de la Casa de las Águilas en la zona arqueológica del Templo Mayor en el Centro Histórico. El arqueólogo Leonardo López Luján señaló que tras realizar una inspección, no se vieron grandes daños en el interior del patrimonio arqueológico. Mientras que la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Fraustro Guerrero, realizó un recorrido por la zona e informó que no se registraron daños graves y se esperan los peritajes oficiales para brindar más información. Además de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá todo el apoyo para salvaguardar este patrimonio del mundo. El daño por lo que se ve en las estructuras es muy leve, es mínimo. Por fortuna, por lo que se alcanza a ver en este momento, tanto por el recorrido como por las cámaras nocturnas que existen, de visión nocturna que existen en el lugar, se puede observar que no existen daños graves. Por el colapso del techo, el primer oficial de policía, Juan Romero Cruz, resultó lesionado por lo que fue trasladado a un hospital. La Secretaría de Cultura también informó que se encuentra fuera de peligro. Por su parte, las autoridades resguardan la zona mientras se realizan los peritajes. Apenas un día antes de la granizada, el martes 27 de abril, el Templo Mayor reabrió sus puertas a los visitantes luego de que permaneciera un año cerrado a causa de la pandemia. Y ahí estás tú, Ramón Ramírez. También saludo a Carlos Tejeda. Empezamos contigo, Ramón. Buenas tardes. Un placer saludarte, Azucena. Pues esta zona que fue descubierta el 21 de febrero de 1978 por un grupo de trabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza que estaban realizando labores de cableado, pues resultó ayer con esta sorpresa luego de la fuerte lluvia y granizada que se registró la noche de ayer y que pues cayó prácticamente esta techombre central y parte de la reja metálica sin que hubiera mayores daños. Así lo han dado a conocer. Han iniciado los peritajes correspondientes ya que pues es fundamental reanudar la instalación y por supuesto las actividades en esta zona. Hace algunos instantes la directora del Museo del Templo Mayor y la restauradora del mismo ofrecieron una conferencia de prensa para dar los detalles o los pormenores de qué fue lo que ocurrió, si hubo daños o no. Y así, de esta forma, fue como lo dijeron. Lo interesante de esta techumbre es que es como independiente. O sea, la estructura interna funciona como fuelles. Entonces eso también permite, ustedes imagínense, un techo súper duro en un terreno tan inestable como lo tenemos acá. O sea, en algún momento se quiebra y gracias al diseño que tiene interno funciona como fuelle y entonces se van acomodando como juego de palillos chinos el edificio. Por eso ha sido tan estable tanto tiempo. Ahorita lo que lo venció más bien fueron las toneladas de granizo que nos cayeron ayer en la ciudad. Sí, pues tuvimos suerte. El techo funcionó como tenía que funcionar. Protegió, a costa de que el techo se sacrificó, protegió la parte prehispánica, que es lo importante. Entonces, de alguna manera la protección funcionó. Bueno, pues estuvo muy aparatoso. Afortunadamente fue en un momento en el que no había gente porque como bien se mencionaba en la nota, pues fue abierto ya después de muchos meses por el tema de la pandemia. Y bueno, pues según las autoridades los daños son menores. Ramón. Sí, efectivamente es la cubierta de la Casa de las Águilas, una zona pues muy emblemática, muy representativa de este templo mayor ubicado en el número 8 de la calle Seminario. Y pues si bien es cierto, los peritajes iniciaron hoy a las 8 de la mañana. Se prevé que en el transcurso de la tarde concluyan para hacer una valoración correspondiente y posterior iniciar con los trabajos. Lo cierto es de que se va a tener que volver a cerrar en su totalidad el templo mayor para las maniobras correspondientes. Gracias Ramón. Vamos a otro punto Jaime.